Oh, otra vez, aquí estoy, buscando alrededor una versión de vos para estar mejor Ah, mira vos, ahora no, te gusta como soy Cuando quien cambió, fuiste, fuiste vos Hoy descubrí que el amor no era para mí Hoy descubrí que tu amor era un solo mí Donde me hundía sola, esperando, esperándote Donde me conformaba con una llamada pendiente Oh, otra vez, escuchar las mismas esposas Una canción, una flor, para confesar Ah, mira vos, ahora no, te cuesta confesar Que quien se equivocó, fuiste, fuiste vos Hoy descubrí que el amor no era para mí Hoy descubrí que tu amor era un solo mí Donde me hundía sola, esperando, esperándote Donde me conformaba con una llamada pendiente Llamada pendiente Llamada pendiente Llamada pendiente Oye niño, ¿dónde estás? Oye niño, ¿dónde vas? No te atreves a contestar No te atreves a contestar Oye niño, ¿dónde estás? Oye niño, ¿dónde vas? No te atreves a contestar No te atreves a contestar Hoy descubrí que el amor no era para mí Hoy descubrí que tu amor era un solo mí Donde me hundía sola, esperando, esperándote Donde me conformaba con una llamada pendiente Llamada pendiente Llamada pendiente Llamada pendiente Llamada pendiente